Ya estamos con nuestro invitado de... ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Quién es? ¿Quién es? Así es, Giovanni Falchetti está con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Permíteme dar tu besito, Marcela, porque... ¡Ay, cosita! En representación de Chile, un besito para ti. Y es un placer, ¿cachai? Es un placer de verdad estar acá nuevamente, acá en Ají. El año pasado tuve la oportunidad de estar presentando un trabajo musical muy particular que se llama... Se llamó... Se llama Sin Miedo, el cual usaba un kilt, una falda escocesa. Incluso ahí está la foto. Y recuerdo que lo pasamos muy bien acá en el estudio. Fue mucho relajo y te reventaron con la falda. Mucho relajo y la verdad es que muy bien. Tuve la oportunidad además de poder visitar todos los medios de comunicación de Panamá. Estuve en todos los canales de televisión, la prensa, los medios radiales también me recibieron muy bien. Ahí está el famoso look de Sin Miedo. Ahí está la foto y la suelo en vuelo con el look de la falda. Del Sin Miedo. Y la verdad es que muy contento, muy contento de volver nuevamente acá a Panamá. De estar celebrando 10 años de carrera musical, 10 años de carrera artística, la parte discográfica. Porque yo comencé muy pequeño, al igual que tú, también en televisión. Comencé con Don Francisco en Sábado Gigante, ahí en el clan infantil. Fui coro de Miriam Hernández, que es nuestra gran embajadora. Wow, tú hace poco. Tú hace poco celebrándose 25 años de carrera. Fui coro de ella. Entonces la verdad tengo una carrera muy extensa. Pero 10 años se concentran en México. Cuando yo decido tomar la decisión importante, tanto profesional como personal. Porque tú te vas de tu país, también hay un desarraigo de tu amigo, de tu familia, de tu entorno más cercano. Y al principio fue bien complicado, bien difícil. Muchas veces también dudé de decir, me vuelvo a Chile. Siempre la incertidumbre. Siempre la incertidumbre. Pero valió la pena, porque has sido artista destacado en México. Tienes publicaciones en Televisa. Obviamente empezaste con Sábado Gigante. Pero Televisa para mí ha sido fundamental. Es una cadena de televisión que me ha apoyado muchísimo. Y de alguna u otra forma también me ha proyectado a Centroamérica. El año pasado y también este año, tuve la oportunidad de estar en Guatemala. Por ejemplo, donde hice una gira y muy intensa por todas las ciudades del interior de Guatemala. Maravilloso. Estuve en Costa Rica, estuve en El Salvador también. Bueno, estuve en Panamá. La verdad es que ha sido maravilloso estos últimos dos años de carrera. Y este disco también significa hacer una pausa y decir, mirar hacia atrás y decir, mira lo que he hecho. Mira en los lugares que he estado, donde me he presentado. Creo que eso es súper importante. Porque generalmente uno siempre como que mira mucho al futuro. Claro. ¿Qué diferencia tiene el Giovanni de antes que al Giovanni de hoy, de 10 años? Lo principal, el pelo. Antes tenía... Número uno. Mira, Marcela, me busco una foto. Hay una foto ahí para que vean, dale más adelante. Tenía ahí, mira qué tal. Tenía pelo, señora. Tenía pelo. Mira, tenía pelo y bastante. Sí, claro. Bueno, lo más divertido es que yo me he hecho todos los tratamientos. Había oído para ver el llame ya y todo. Y mi pueblo cree. Me vas a recordar lo que yo me hago y mira que todavía no se me ha caído. Nada, nada. Pero bueno, aparte del pelo, aparte del pelo, hay una maduración obviamente como persona. Una maduración también como intérprete musicalmente. Cada disco siente una evolución también porque uno también va viviendo experiencias nuevas, va sintiendo el amor, el desamor de una forma diferente. A los 18 años no es lo mismo que a los 30 y tanto. Claro. ¿Y a qué le cantas? ¿A qué le cantas? ¿Cuáles son tus temas favoritos? Yo creo que el amor es como lo principal, el amor y el desamor. Hay canciones también, obviamente, que dejan un mensaje sin miedo, como vive tu vida, sé libre, atrévete a vivir la vida. Ponte una falda. Me pongo una falda y ¿qué importa? Y sobre todo en Panamá, ustedes no saben, los fresquitos que eran de las faldas en Panamá. Pero la verdad es que sí, yo creo que el mensaje y el amor es transversal, y el amor no tiene generación, el amor no pasa de moda. Y eso es lo más importante. Y cuando alguien se siente identificado con alguna canción tuya y la dedica y eso, es muy importante. Es muy importante. Oye, ¿qué cosas después de 10 años no harías en tu carrera artística o no volverías a hacer? ¿Y qué cosas no vas a dejar de hacer 10 años después? Creo que no entraría nuevamente un reality. ¿Un reality? Sí, tuve la oportunidad de estar en una especie de Big Brother en Chile. Uy, fatal. Se llamaba Tocando la Estrella y estuve cuatro meses encerrado. Y la verdad es que pasaron muchas situaciones. Yo tengo maestría en reality y no hago más. Ah, sí, incómoda, pero al final uno estaba incomunicado. Bueno, mi reality fue el primero de Chile, Televisión Nacional de Chile. Por ende, uno no sabía mucho el mecanismo, cómo era, lo de la polémica y todo eso. Pero fue una experiencia bien interesante. Me dio mucha popularidad, obviamente, en Chile, porque se daba todos los días, más un estelar, etc. Y cuando salía este reality, claro, ahí uno como que nuevamente se entera de todo, de lo que pasó, de lo que la gente veía, de lo que los productores querían que viesen de uno también. Claro. Que es importante la edición. Pero creo que esa experiencia me costaría volver a repetirla. Me han ofrecido estar en nuevos realities, pero la verdad es que ya como que pasó esa etapa. En Panamá decimos que no estoy. No estoy. Voy de nuevo para eso. No estoy de nuevo para eso. No vas a dejar de hacer. Después de 10 años de carrera que dicen, nunca voy a dejar de hacer esto. Nunca voy a dejar de hacer esto. De trabajar, de trabajar, de tener ese contacto directo con el público. Creo que eso es maravilloso. Hoy día, ahí está la posibilidad en las redes sociales. Cuando alguien te escribe en forma simultánea, trato siempre de responder, por ejemplo, todos los mensajes en Facebook, en Twitter, pero respondo no como muchas gracias, muy amables, sino me doy el tiempo de responder lo que me están preguntando, responder lo que me están en ese momento diciendo. Me gusta porque eso demuestra humildad y demuestra que tú como artista realmente estás agradecido con el público, que somos tu público, que somos quienes hacen tu carrera. Es que imagínate, ya hay Marcela, una fan de Panamá, me escribe y me dice Giovanni, bienvenido a Panamá, es un gusto recibirte, anda el casco viejo, anda en la noche que es muy bonito, anda el canal, anda San Blas. ¿Cómo uno no va a darle el tiempo de decir muchas gracias, muy amables? Quiero que nos des tus redes sociales para que entonces el público de Panamá se conecte contigo. Me conecte y le prometo, por supuesto, escribir. Mis redes sociales son en Facebook Giovanni Falchetti, se pronuncia Falchetti, pero se escribe Falchetti. También está, no, el tema no es Sin Miedo. El tema no importa. El tema del año pasado, el Sin Miedo. El 10 años junto a ti, se copiaron, se copiaron el CG del año pasado. El año pasado. Pero bueno, aquí está. Pero Sin Miedo junto a ti, ¿qué tal? Así es, sin Miedo junto a ti. Bueno, Giovanni Falchetti estuvo con nosotros, aquí está su producción musical, 10 años junto a ti. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros.